No, bueno, da miedo de lejos, en verdad. Eh, he visto un pavo, eh, ahí arriba, ¿eh? Creo. La roca. Espérate, espérate. La uña. Ah, no, ha sido la uña. Se están construyendo, se están construyendo. Se están construyendo, se están construyendo. ¿Qué es el tepe, tío? Vamos a ver quién son, vamos a ver quién son. No, 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 no. Por favor, se los suplico, el que acepte el tepe. Mira, no hace falta... Ah, no. Dios mío. Mira, a ver, no hace falta... Que te guste. A ver la paz, a ver la paz. ¿En serio? Ah, ahora he abierto una puerta. Hey, man. Preparate. Hello. ¿Estás, man? No sé si clana... Yo... Silencio, por favor, silencio. ¿Tenéis clan? Sí, tenéis tela, coño. Aquí hay tela. Aquí hay tela, man. Hola. 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 Habla en español. Claro. Hola. La tela. Hola, ¿qué haces? ¿Quién eres tú? Hola, ¿qué haces? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién eres tú? ¿Y tú quién eres? Yo... Yo... Yo soy buena gente. Tranquilo que no te voy a disparar, hombre. Sal. Vamos a hablar. Tranquilo. No me mates, ¿eh? Yo también soy buena gente. Venga, pues sal. No, no, no. Si podemos hablar. Tranquilamente. ¿Puedo ir? Pero así no, yo quiero verte. Qué tiernos. A los ojos. ¿Para cargarle una colita sin a ti, mi hijo? No, pero a ver, ven, tonto, Ramin. Ven aquí. Ven aquí. 06. A ver, los demás callaros, por favor. Un segundito. Menos Silvana, claro. Sal, cariño mío. Vale, vale, vale. Mira, si me traje una madalenita para mí y para Silvana, de puta madre. Dice mi nombre. Claro. ¿De dónde sois vosotros? De... España. ¿De Ecuador? De España. Sí, pero qué parte, hombre, qué parte. Yo soy de Gandía, pero no me hagas el chiste, ¿eh? Yo soy de Alicante. ¡No jodas, de Alicante! Estamos cerca, podría haberse lo de la magdalena. Pues yo para ti. Bueno, tío. Te estamos esperando. Mira, si estoy liando, en serio. Estoy pulsando con el dedo corazón la tecla V para poder hablar porque estoy liando, en serio. ¿Estás liándote un canuto? Claro, 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 me has pillado. Tío, pero sal fuera y que dan unas calajaitas, ¡loco! Danos unas calaj... ¿De dónde eres tú, Alicante, Alicante? Sí, de Alicante. Ya decía yo que habían fumado aquí. Aquí olía porro. Es que pasaba con ella... Sí, sí, sí. Y digo, 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 oye, que aquí huela porro, tío. Y me subió para arriba. Y míralo, que estaba ahí fumando, ¿sabes? En realidad lo que ha solido... Escucha, no, porque no lo he entendido. Lo que ha solido no es la magdalena. Es el horno que se ha encendido. Ah. Qué mal. Bueno, da igual, pero... Pero huela porro que flipas. O sea, tal para afuera, tranquilo, que no te vamos a matar. Ven aquí, que puedes liártelo aquí, cojones. Tírate todo el... Tírate en la puerta, espera, me lo estoy liando. Ah, va, tranquilo, tranquilo, hombre. Mira, pasábamos al pisito, ¿vale? ¿Qué tal, Alwaque? ¿Qué tal? Oli, ¿qué tal? Buenas, buenas. Te la chupo y no conoces... Si tardo en contestar es porque se pegan los... No te preocupes, no te preocupes. Coge la... Coge la... ¿Cómo se dice? Coge la espátula y te... Y te empiezas a dar el dedo. Oye, pues... Tío. ¿Y vosotros qué hacéis por aquí? Pues nada, grabando aquí, para el youtuber. En realidad estamos haciendo... Ah, nosotros estamos haciendo tiempo en realidad para irnos a estar de Omanila que va a huypear. Y hemos entrado por echar el ratillo. O sea, es más que nada. Eh, pues cuando os vayáis me dan las cosas, tío. Claro, eso está hecho. Ole tus cojones pelados. ¿Te la chupo? Ay, 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 yo me voy, ¿eh? Tú, Silvana, si quieres puedes mirar. ¿Os te dejo solos o qué? No, 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 pues ponte en la esquina, ponte ahí, ponte ahí, ponte en la esquina y míranos. Vale, vale. Espera, espera, que me quito el casco. ¿Vosotros jugáis Vanila o qué? ¿Te gusta? Míralo, por Dios. Estás te colgado en la cabina. ¿Te gusta? Mírame a los ojos, mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Ay, que me muero. Escúchame, en realidad es un negro guapo, ¿eh? ¿Te gusta? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira que tranca, mira, mira que huevos. Mira. Mira, en tu vida. Mira, 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 mira. Te los pongo más para arriba, mira, para que los veas bien. Mira, mira, ¿lo ves? Doy miedo. Escuchadme, vosotros, ¿qué canal tenéis? ¿Qué canal tenéis? Nada, con que ponga los nombres míos y de ella, ya lo ves. Te suscribes, le das like, comentas y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que vais por ahí matando a todo el mundo, ¿no? ¿Matando cómo? ¿O qué? Vais tocando por las puertas de las casas. A ver qué era, a ver qué era. No, no, ¿qué vas? ¿Este celular es español o qué? No lo sé. Nosotros... Es que, lo que te digo, estábamos farmeando, una hora de la porro de cuidado y digo, hostia, vamos a subir para arriba. A ver si nos da un par de calais. Ahora, ahora. Ahora es cuando lo voy a encender, ¿verdad? Qué hombre. Pues, escuchadme, yo he ido a lutear la bola. Ah, hemos sido nosotros antes, sí. Iba a salir a hacer algo de sulfuro. Sí. Iba a hacer algo de sulfuro. Sí, sí, nosotros íbamos a farmear por aquí también. Pero no sé que si, en realidad, ese vecino tendrá algo o no, o sea, si queréis, vamos, si veis la casilla. Pero tiene todo el rato los ojos no encendidos, algo que maraje. Bueno, si nosotros acabamos de entrar, estamos boquerones, en verdad. Mira yo cómo voy, si voy con la de... Vosotros al menos lleváis la de señales. Sí, sí, escucha, escucha, escucha. Esta mujer va con la de señales, pero mira qué arma lleva en la mano. Es muy peligrosa. Sí, pero puede pedir el fin de la pistolilla. Ya, pero la ha pedido ya, creo, y no lo tiene, ¿no? No lo tiene, ¿no, Silvana? No, creo que no. Yo me he metido en casa a un tío y la he cagado, porque me he metido dentro y me he quedado encerrado. Y me han metido tres o cuatro y me han quitado la pistola, me la han quitado todo. Bueno, pues nada, tío, ábrenos y nos vamos a farmear encantados. Y si te vas, nos das el luz, loco. Eso no se puede... No, tío, mira, escúchame, tengo... Escúchame, en la bola me ha salido hasta un aidro, ¿eh? ¿Ah, sí? Joder. Si queréis, lo tiramos, a ver si nos sale un arma buena. Si a mí me da buena. Uf, no lo sé. Si queréis, lo tiramos aquí. No, 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 que si no te vendrán a quedar por culo. ¿Te sale un arma buena? No, porque te vendrán y te darán por culo. Es que hay alguno, ¿sabes? Por aquí, que ya tiene AK, el cabrón. Ya, ya. Hay algunos que tienen hasta AK, los cabrón. Bueno, tío, pues encantaros. Os seguiré, en serio. Gracias, tío. Yo te haré un link y os dejaré un comentario. Venga, tío. Me llamo David Martínez. Cuando veáis ese nombre, sabéis que soy yo, ¿vale? Vale, encantado. Hasta luego, encantado de conoceros, tío. Venga, hasta luego. A hacer el amor con otro. ¿Por qué, tío? ¿Silvano? Dime, dime. No has escuchado, ¿no? Sí, se lo he escuchado. ¿Y qué haces? Vamos, cabezón. ¿Y qué haces? Pues, que voy a... Estoy llenando aquí los baules. Muy bueno. Hostia, espérate. Chusso, espérame aquí. Espérame allí al frente. Ah, que sé que malas comienzas. Por favor, quiero entrar a alguien. Voy a hacer... Cuando esté mirando... O sea... Cuando esté todo... Vallado. Vallado, haré un acuario. ¿Aquí? Bueno, a ver si cae. A ver. Si cae, le pudo mal, ¿eh? No hace falta más piedra, ¿eh, chavales? Toma las balas. Ay, no te he cogido. No, no, sí. No quería, porque me quitan los... Pero sí, esto está rodeado. Sí. Eso... Eso creemos. ¿De dónde está? Eso nos hacen creer. ¿Pero cómo subimos? Por aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo subimos? Mira, vente, mira, Chuso. Es que en todas las plantas es lo mismo. Es un dos por dos. Oye, ¿por qué no se me puede dar? Mira, coño, mírala. Siempre en medio, como el jueves. Ah, encima te gusteas a mí. No me gusteo. ¿Qué pasa? No. ¿Pero quieres darle? Hombre, por favor. ¿Pero dónde le doy? Ahí, a la puerta. No, al medio. Aquí, al medio, tío. Y partes dos. Al medio. Al medio, tío. ¿Aquí? Me tiene que dar... Al medio. Ahora, ahí mismo. Y aparte para abajo, lo parte todo. Quitaos, que le voy a pegar al medio. Ah, pero yo no. Yo no soy amigo mío. Quita, quita. Ustedes piensan que... Oye, y con la casa es enorme ahí. Tengo miedo. Tú tienes miedo, ¿no? Yo llevo una pipa, chaval, la más. Chilvana es la más equipada que va aquí. Es que no sabe ir. ¡Oh, Lord! ¡Oh, Lord, tío! No entiendo por qué. Mira, pues de paso, cógete algo de casa. ¿Aquí vas? ¿Qué quieres que me coja? Pues no. Mira que tenéis casa para esconderos. ¡Usted, que se va a caer ahora! ¿Dónde está? Ah, vale, está ahí. Vale, saco. Vale, trampillas, trampillas. Vale, bien, 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 bien. Eh, mira, mira esta hoguera. Mira. ¿Hemos abierto por el sitio correcto o...? Tenemos un piolet. Mira, un piolet para mí. ¿A ti? Oye, salirse alguien de la casa, ¿no, please? Pues, Silvana, yo llevo un misil. Voy, voy, voy. Cuidado, no te cagas en un bujero. Casi me caigo, eh. Ay, Dios mío. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, eh. Escúchame, son trampillas, tío. ¿Puedes traer más misiles? ¿Por qué no hacemos C4? ¡Anda! ¡Hazlos! ¡Hazlos! Las trampillas se tiran con un C4 solo, ¿no? ¡Hazlos! 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 Espérate, que habéis pacas. Trae tres y cuatro. Ya te voy a levantar. Vamos. ¡Hazlos! Bueno, da igual. A tomar por culo. ¡Dale calor! ¡Venga! Dale a la de arriba o a la de abajo. No es la que me da la de arriba. Yo me apartaría. Oye, ¿por qué no pones triángulos ahí para no caernos, tío? Ya que sois tan inteligentes. ¿Por qué no puedes hacer así? ¡Saltad! Sí, pero... Hay niveles de infuso. Hay niveles de infuso, eh. O sea... Escúchame. Esto es para subir. Creo yo. Mira. Hay pasillo, eh. Mira, aquí hay escalera, eh. Para arriba, ¿lo veis aquí? Hay pasillo por ahí. ¿Tiro para abajo? Yo tiraría... Yo tiraría arriba a ver qué hay, tío. Yo creo que en este... Aquí hay algo, ¿no? Porque teniendo el techo de... De metal. ¡Fuera, fuera! No, 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 no. No te quedes ahí, que te va a matar. Te va a matar. Te va a matar. Pero si no me ha matado antes, ¿me va a matar ahora? No me mata. Hostia, ¿no? No, tío, ves, esto era la parte de arriba, loco. ¿Qué estás, qué estás? Que no, que no, que se está abierto por arriba. ¿No hagas spoiler a los subs? ¿No hagas spoiler? Mira, ¿qué es la parte de arriba? Mira, ¿ves? El loot. El lootazo. Ah, está para abajo, está para abajo. Sí. Dale que hay calor ahí. Espérate. ¿Es de chapa? Pero que hay un pasillo. ¿Alguien tiene madera? ¿En qué se le prestáis? Tengo 12.000 de madera Espera, ya está, ya está Ya no me caigo ¿Pero es de chapa o de qué es? Es chapa, es chapa Cuidado que voy Espérate, espérate Me va a haber una trampilla para bajar Dale, dale Oye, ¿qué pasa? ¿No me tienes en amigos o qué? ¿Yo sí? ¿He hecho daño? ¿Quién ha sido? Sí No sé, ahora te tengo en amigos Madre mía, es que no estaba abierto Y no, vamos Las ybaranas me han putrado por detrás Y casi Vamos No veo nada, tío Bueno ¿Vosotros veis algo? Vemos algo, algo vemos Bueno, yo veo algo Yo veo Bueno, a ver, quietos, eh, quietos ¿A quién le pueden enviar de un TP? Ahora mismo Vale, chavales No podemos salir ¡Chaaaaaah! ¡Lul, qué de bolsas! 30 bolsas ¡Hostia, mira este, mira este baúl ¡Ay, este no lo he visto! ¡Oh! 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 ¡Lul! ¡Empezar a coger cosas, chavales! ¡Coge, coge, coge, coge! ¡Me va a hacer una linterna ahora mismo! Escúchame, tiro esa trampilla por si tenemos el armario y nos hacemos ho ¡Sí, sí, 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 tírala! ¡Pues dame bolsas de esas! Te dejo en el este, te dejo 10 ahí ¿Vale? ¡Vale! ¡Voy a pillar aquí los lutazos! ¡Qué bien tú! ¿Tenía lutazo o qué? ¿Lutazo, lutazo? ¿Qué hay lutazo? ¿En serio? ¡A ver que sí! Hostia ¡Es difícil! 41.000 quemados, ¿sabes? ¡Quedo! ¡Uy! Las tuberías, iba a cogerlas y me las habéis quitado ¿Podéis tirar algo más vosotros o qué? Yo sí, a mí me cabe algo más Tiro esto Es que a mí no me cabe ya... Voy a quitarme las cosas A mí me caben cosas Pues pilla porque a mí no... ¡Uy me cabe! ¿Qué te cabe? ¿Y la grasa? ¿Y los hornos? No, los hornos hay el carbón, ¿eh? ¿Hay carbón? Sí, coge carbón Que es chungo pillar carbón, ¿eh? Hay 9.000 en uno 7.000 en otro Y en otro 2.000, 3.000 19.000 en total Eso está bien, tío, porque el carbón cuesta aquí hacerlo, ¿eh? Mira, voy a tirar los champis Voy a pillar... A ver, ¿qué habéis dejado? ¿La grasa? Ya dejen pasar Silvana, porfa Hostia, no hay mucha grasa aquí en Portugal ¿Qué queréis que me lleves? Si lo que hay ya... Ya es miedo Ya no vale para nada, ¿no? Aceptarme y voy para allí y... No tenemos... Bueno, pero podéis salir fuera Ya, pero... No, ahora... ¡Eh, el de block! Corre, corre, que van a arrestar, ¿eh? Corre, que van a arrestar Que ha salido el de block ya Quietos, quietos, quietos ¿A acaba de salir o qué? Quietos, quietos, quietos ¡Armario, armario, chavales! ¡Y el pavo! ¡O puta, le estaba moviendo! ¿Estaba moviendo? ¿Qué va? ¿Qué va? Vamos a casa ¡Qué joder, tío! Vamos a casa ¡Cuatro minutos! ¡Cinco de raid block! ¡Vámonos andando! ¿Qué va? No, no, nos quedamos aquí Nos quedamos aquí hasta que pase ¡Madre mía! ¡Chapamos! ¡Chapamos! No puedes porque está eso, tío ¿Y Remu? ¡Que no puedo, dices! Ah, bueno, vale, sí, sí Ah, ha, ha Ha, ha Eh, too short Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Uh